Qué bueno que viniste, Martín. Qué gusto verte, Samantha. De veras, ¿no sabes qué tristes estamos al sufrir la pérdida de tu tío? Él es Horacio, mi amor. Hola, señora. Mucho gusto. No sé de cuánto lo lamento. Muchas gracias. Pásenlo. ¿Tiene que ser tan pronto? Sí. Es mejor que sea pronto la lectura del testamento. Se me hace muy extraño. ¿Cómo te llegaste? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Él es mi amigo Horacio. Me hace el favor de acompañarme. Bien, pues, empecemos. Por favor, licenciado. Yo, Rigoberto Gómez, en perfecto uso de mis facultades mentales, declaro heredero universal a Martín Gómez, mi sobrino. Perdón, pero eso es imposible. Él tan solo es su sobrino. Yo soy su hijo. Tengo más derechos que él. Lo siento. Pero es la voluntad de su padre. Desgraciado, ¿qué le hiciste? ¿Cómo lo convenciste, eh? Momento, señor. Si justa puede apelar. Pero legalmente, el señor es el heredero universal. Raúl tiene razón. El difunto era mi hermano y no me dejó nada. Lo siento mucho, señora. Pero todo, incluyendo esta casa, le pertenecen al señor. A menos que decida renunciar a sus derechos. Cálmate, cálmate. Buenas noches. Vete a descansar. Tuviste un día muy pesado. Es que esto es inaudito, tía. Ve a descansar. Luego nos vemos, pero sí. Y tú, escúchame bien. Mejor que renuncies. O te mueres. Mi familia está muy mal. Está loca. No les hagas caso. Tú no aceptes nada de lo que te den. Ni de comer ni de tomar. Porque seguro me quieren dar algo para intoxicarme o no sé. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Mejor ya vámonos. No hay que arriesgarnos. ¿Cómo nos vamos a ir? Esta es mi casa. Tranquilo. Raúl está muy nervioso. Primero la muerte de tu tío. Y luego lo del testamento. ¿Viste algún café? Sí. Tómenselo. Les va a caer bien. ¿Qué? ¿No les gusta el café? A mí no, señora. Pero sí. A mí sí me gusta, pero no tengo ganas. Se me atroja. Se los hice con mucho cariño. Mi hijo, tu tío cometió una injusticia. En haberte dejado a ti toda la herencia. Pues eso no me importa, tía. Si lo hizo mi tío fue por algo. Es lo mejor que tú renuncies a la herencia. ¿Renunciar? ¿Estás loca? Mejor váyase de mi casa. Raúl. Raúl. ¿Qué pasa? Nos corrió. ¿Qué? Ahora mismo me vas a explicar por qué nos estás corriendo de esta casa. Ay, primo, tú cumple la voluntad de tu padre y tan se acabó, ¿sí? Mira, primo. Esto lo tenemos que discutir. Pero el privado, por favor. Vamos al estudio. Te traje un beso con agua para el susto. Bébelo. Bébelo. Yo tuve que hacer. ¿Y ahora qué hacemos con este? No, no. Yo nada más vine a acompañarlo. Pero te enteraste de todo. Mi modo. Llévatelo. Llévatelo. No, no, espere. Camínale. No, yo no digo nada. ¡Camínale! Yo no digo nada. ¡Camínale! No digo nada. Yo no digo nada. ¡Órrele! ¡Camina! No, de verdad, no lo hagas. Yo solo vine a acompañarlo. No digo nada, de verdad. ¡Cállate! Has de ser igual de chiva que él. No, de verdad, no. Si quieres rezar, reza. Porque ahora sí te vas a morir. No, de verdad, no. Sí rezo, pero no, no. ¡Cállate! Y así nada más lo vas a acompañar. No, no, de verdad, no. Y eso no vas a hacer muy bien, ¿no? ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, no lo hagas. ¡Estás en infarto! ¡Sí! ¡Infarto!